¡Hola a todos los seguidores del Blog del Runner! Hoy vamos a hablar de la leche de vaca versus la leche materna. Los gobiernos y numerosas entidades a nivel mundial promueven el consumo de leche y productos lácteos, haciendo una desproporcionada exaltación de sus beneficios. Ello induce a millones de personas a hacer un consumo sin control y excesivo de los mismos. A pesar de toda evidencia científica que desafía los supuestos beneficios de la leche, no sólo por ser cuestionados, sino también porque se ha demostrado que suponen importantes riesgos para la salud. Definición de Leche Líquido blanco que segrega las mamas de las hembras de los mamíferos para alimento de sus crías. Cada especie produce una leche con una composición adaptada a las necesidades particulares de sus crías. Somos la única especie que consume leche de otra especie. Diferencias y valores nutricionales Leche materna versus leche de vaca Leche materna y proteínas La leche materna no tiene proteínas energizantes, la de vaca sí. Menor contenido de proteínas, 1,10 gr por 100 ml frente a 3,5 gr por 100 ml en la de vaca. Del total de sus proteínas, la caseína, beta-caseína, sólo está presente con un 40%, frente a un 80% en la de vaca. No contiene beta-lactoglobulina, la de vaca sí. Contiene lactoferrina, que se mantiene presente durante toda la lactancia, y en la leche de vaca desciende mucho a lo largo de la lactancia. La proteína lisocima está presente en la leche humana y ausente en la de vaca, acción patogénica y activadora de los glóbulos blancos. La lactoperosidasa es casi inexistente en la leche humana, sí está en la saliva. En cambio, es muy abundante en la leche de vaca. Posee vitaminas en la concentración adecuada para el desarrollo del lactante. Rica en inmunoglobulinas, como la IGA, que inhibe con su acción la colonización de los patógenos en la mucosa intestinal del lactante. Leche materna y minerales La leche materna es tres veces menos rica en minerales, especialmente baja en sodio, lo que impide una sobrecarga renal en el lactante. Tiene alta biodisponibilidad de minerales, como calcio, hierro, magnesio, cobre y zinc, en comparación con la leche de vaca. La relación calcio-fósforo es 2 a 1. La leche de vaca es más rica en fósforo, por lo cual está descompensada. El hierro se absorbe en un 50%. El hierro presente en la leche de vaca solo un 10%. Las concentraciones de zinc no son altas, pero son suficientes dada su alta biodisponibilidad. Existen otros minerales en concentraciones muy bajas en la leche materna, pero que, comparadas con la leche de vaca, son altamente superiores. Leche materna y nitrógeno no proteico En la leche materna encontramos aminoazúcares, aminoácidos libres, taurina, glutamina, carnitina, poliamidas, nucleótidos y péptidos, necesarios para la maduración del sistema nervioso central y de la retina, y para la síntesis de los lípidos del cerebro, etc. Todos en la proporción correcta para el óptimo desarrollo del lactante. Leche materna y grasas, lípidos. En la leche de materna los principales lípidos son los triglicéridos, 99%, fosfolípidos, ácidos grasos y esteroles. Es rica en ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6. Leche de vaca, riesgos para la salud. Leche de vaca y osteoporosis. Minerales descompensados. Para que haya una buena absorción de calcio por el organismo, tiene que haber una correcta relación entre el calcio y el fósforo en el alimento, siendo la proporción adecuada de dos calcios por un fósforo. En la leche de vaca la cantidad de fósforo es mayor y necesitamos más calcio para asimilar el fósforo. Este calcio se extrae de nuestras reservas en los huesos, produciendo descalcificación. La investigación clínica nos demuestra que los productos lácteos no tienen ningún efecto en los huesos. Un estudio publicado en 2005 en la revista médica Pediatrics demostró que el consumo de leche no mejora la estructura de los huesos en los niños. Un estudio en más de 72.000 mujeres que comprendían una franja de edad a partir de los 18 años demostró también que un mayor consumo de leche no poseía ningún efecto protector ante el riesgo de fractura. Podemos bajar el riesgo de sufrir osteoporosis al reducir el sodio en la dieta, al aumentar el consumo de frutas y verduras, al asegurar una ingesta adecuada de calcio proveniente de verduras, por ejemplo, col rizada, brócoli y otras hortalizas y legumbres de hoja verde. También podemos utilizar productos enriquecidos con calcio, como los cereales y bebidas. Estudios con niños y adultos han demostrado que el ejercicio físico tiene un gran efecto sobre la densidad ósea aumentándola. Los países más desarrollados en los que se consumen grandes cantidades de leche y productos lácteos poseen los índices más altos de osteoporosis, mientras que los países que consumen cantidades moderadas de los mismos presentan las tasas más bajas de la enfermedad. El consumo de altas y prolongadas dosis de calcio pueden alterar el mecanismo de regulación y asimilación natural del organismo. Esto quiere decir que el cuerpo va perdiendo la capacidad óptima natural de absorción de calcio y llega a no reconocer cuándo debería absorberlo y cuándo sería necesario para los huesos. Leche de vaca y equilibrio ácido-base Exceso de proteínas La leche de vaca tiene más proteína que la leche de mujer . El exceso de proteína, en concreto de caseína, que es la proteína más abundante en la leche de vaca con un 87%, acidifica nuestro cuerpo y puede ser la causa de numerosas enfermedades. Leche de vaca y cáncer El cáncer de próstata y el cáncer de mama están asociados con el consumo de productos lácteos, lo cual presumiblemente es debido al aumento de una hormona, que es factor de crecimiento, similar a la insulina, se llama IGF-1. Dicha hormona está contenida en la leche de vaca y se detecta en niveles elevados en la sangre de las personas que consumen regularmente productos lácteos. Aproximadamente el 65% de los estrógenos que se incluyen en la dieta provienen de los productos lácteos. Los estrógenos y sus metabolitos son un factor de riesgo para el cáncer de mama, de ovario y de próstata, ya que poseen la capacidad de influenciar el crecimiento celular. Leche de vaca y vitamina D Aumentar el consumo de leche o derivados lácteos por el aporte que nos puede suministrar de vitamina D puede resultar a la larga contraproducente. La vitamina D se puede obtener incluso de otros recursos más saludables y naturales. La fuente natural de vitamina D es la luz solar. Una exposición diaria de 15 minutos al sol en los brazos y las piernas, o las manos, la cara y los brazos, es suficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo de vitamina D, dependiendo del color de piel de la persona. Productos enriquecidos como cereales, granos, pan, zumo de naranja y leches vegetales son alimentos saludables y contienen vitamina D. Leche de vaca e intolerancia a la lactosa La intolerancia a la lactosa es la incapacidad de digerir en el intestino el azúcar de la leche lactosa, debido a una carencia de la enzima lactasa. Cuando llegamos a la edad de 2 años no necesitamos de tanta leche materna para el crecimiento y los intestinos empiezan a elaborar menos lactasa. También a medida que envejecemos muchos de nosotros vamos perdiendo esa capacidad. Sin esa enzima no podemos digerir la lactasa, azúcar de la leche, lo que nos provoca síntomas tales como malestar gastrointestinal, diarreas y distensión abdominal, es decir, lo que conocemos como intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es a menudo un hecho en diferentes pueblos y afecta a cerca del 95% de los estadounidenses, de origen asiático, del 80 al 100% nativos americanos, del 60 al 80% de los afroamericanos, del 50 al 80% de los hispanos y el 15% de los caucásicos. Leche de vaca y contaminaciones La leche de vaca contiene hormonas y factores de crecimiento que se producen en el cuerpo de la vaca de forma natural, además de una serie de impurezas que van desde pesticidas hasta ciertos medicamentos. En muchos países también se incorporan hormonas sintéticas adicionales tales como la hormona recombinante del crecimiento bovino, RBGH, que se inyecta a las vacas lecheras para aumentar la producción de leche. El resultado de este proceso suele ser con mucha frecuencia una mastitis o inflamación de las glándulas mamarias, muy dolorosa con su correspondiente infección. Como consecuencia de esta infección la leche puede llevar el pus como agregado. Los tratamientos de la mastitis requieren el uso de antibióticos, por lo tanto no es sorprendente que se encuentren trazas de antibióticos en muestras de leche y en otros productos lácteos. Los pesticidas, bifenilos policlorados, PCB y las diosinas son otros ejemplos de impurezas en la leche. Estas toxinas no pueden ser eliminadas fácilmente por el cuerpo, por lo que con el tiempo se produce una acumulación de altas concentraciones que afectan a los sistemas inmunológico, nervioso y reproductivo. Una investigación hecha a gran escala sobre la leche dio como resultado para cualquier tipo de leche la detección de 20 productos químicos sintéticos fijos. Los químicos que se encuentran son antibióticos, medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, analgésicos, antiepilépticos, conservantes, medicamentos y polipemiantes, metabloqueantes y hormonas sexuales sintéticas. Los PCB y las diosinas son elementos cancerígenos, es decir, sustancias que causan cáncer. Esto sucede especialmente cuando la mayor parte de la dieta se basa en el consumo de proteína animal. Según un estudio de la Oficina Federal Suiza de Salud Pública , el 92% de todas las toxinas, diosinas y PCB se encuentran en los alimentos de los productos animales. El mayor proveedor de toxinas es la leche, con un 47%. Leche de Vaca y Diabetes El tipo Diabetes 1, insulino-dependiente, con aparición en la niñez, se asocia con el consumo de productos lácteos. En un estudio realizado en Finlandia en el año 2001, a 3.000 niños, se demostró que la alimentación temprana con la leche de vaca conduce a un aumento de la susceptibilidad a la diabetes de tipo 1 en los niños. Varios estudios también muestran la relación entre el alto consumo de productos lácteos y la diabetes tipo 2 en la edad adulta. Finlandia es uno de los países con el mayor consumo de leche y de productos lácteos en el mundo, 252 kilos por habitante en el año 2000. Tenía las tasas más altas del mundo de diabetes. España en ese mismo año, como uno de los países con el menor consumo de leche y productos lácteos, 125 kilos por habitante en el año 2000, tenía una de las tasas menores de diabetes en el mundo. Leche de Vaca y Salud Infantil La proteína de la leche, la lactosa, la grasa y la grasa saturada en los productos lácteos causan importantes riesgos en la salud de los niños y promueven el desarrollo de la obesidad, diabetes y enfermedades del corazón. Un estudio ha demostrado que un mayor consumo de proteínas animales, especialmente en las primeras etapas de la vida, favorece el desarrollo de obesidad y la resistencia a la insulina. Los productos derivados de la leche de vaca tienen un muy bajo contenido en hierro, por lo cual una dieta rica en leche y derivados lácteos pudiera ocasionar una deficiencia de hierro en el niño. Además, el cólico es otro problema que aparece con el consumo de leche. Hasta el 28% de los niños sufren de cólicos durante los primeros meses de vida. Los pediatras son conscientes de que la leche de vaca es a menudo la razón. Y también la leche de vaca está asociada con el estreñimiento crónico de los niños. Los investigadores aseguran que su consumo conduce a una inflamación en el grano y el consiguiente dolor durante la evacuación. Leche de vaca y obesidad La obesidad es un factor de riesgo para una serie de enfermedades crónicas y los productos lácteos son ricos en calorías y favorecen la obesidad. La Coca-Cola es conocida por ser una bomba de azúcar y calorías. Pues bien, la leche entera con 58 calorías cada 100 gramos tiene cerca de un tercio más de calorías que ésta. La leche y los productos lácteos no sólo son innecesarios en la dieta, sino también pueden ser muy perjudiciales para la salud. La mejor dieta La mejor dieta es una dieta saludable a base de cereales, frutas, verduras, legumbres y alimentos enriquecidos como cereales y zumos. Estos alimentos ricos en nutrientes nos aseguran obtener fácilmente suficiente calcio, potasio, riboflavina y vitamina D sin correr riesgos en nuestra salud. Si te ha gustado este vídeo dale al like, puedes suscribirte a mi canal aquí o si quieres ver otro vídeo interesante haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!